Lo mismo, pero sí, ahorita lo que dice Santiago Nieto, son ataques a Santiago Nieto, al general Lockman, que lo acabo de nombrar para que nos ayude con la distribución de medicamentos, a el ingeniero Esquer, un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un banco. Esto fue como en el 2017 que nosotros decidimos cooperar, ayudar a los damnificados, a los afectados por el sismo. Entonces, en el 18, cuando la campaña se hizo una denuncia, el INE, que son muy cercanos a nosotros, muy amigos, hicieron la investigación, llegó hasta el tribunal y las tomas de donde está recogiendo el dinero o entregando el dinero, se las pidió el INE y el tribunal al banco. Y ahora un periodista corrupto, Loret de Mola, da a conocer las tomas de la Cámara del Banco. Esta información la tenía el INE o el tribunal electoral. El tribunal en su momento resolvió que no había ningún delito, pero aplican la máxima de lampa del periodismo, que es la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, están ahora desatados, acaba de terminar, pero eso de todos los niveles, acaba de terminar la Feria del Libro de Guadalajara. A ver si no está por ahí una caricatura de Hernández, es buenísima. Pobre Hernández, le va a llover, pero ni modo. También en eso hay que ser democráticos, que no sea nada más para el presidente, sino que yo aparejo, no, a todos, porque se dedicaron en la Feria a atacarnos en la Feria del Libro. Y todo esto tiene una explicación también, pues es que en el periodo neoliberal, en el periodo de mayor saqueo, de mayor corrupción en México, cuando hundieron al país, porque estamos buscando sacarlo a flote en el país, tenían el control de los medios y tenían el control también de las universidades públicas, y tenían el control de los intelectuales. Por ejemplo, el jefe Narro, el jefe Padilla, en el control de las universidades, toda la parte académica, con mucha autoridad moral y los jefes de los grupos de escritores o académicos, Krause, Aguilar Camín, no lo encuentran. Pero es interesante lo que se está viviendo, estamos viviendo tiempos interesantes, no nos podemos quejar y, además, algo que no voy a dejar de estar repitiendo, se han portado muy bien los adversarios. Es que, en otras partes, los conservadores son filofascistas, son tremendos. En España, por ejemplo, Vox, estaba yo viendo, que votaron en contra de un pronunciamiento a favor del tratamiento de enfermos de SIDA, o sea, un extremo, eso aquí no sucede, afortunadamente. Ahora hay elecciones en Chile, no, pobre candidato de las fuerzas progresistas, acusado de comunista, de que va a volver Chile como Venezuela, que lo mismo que unos movimientos que hubieron, él encabezó la quema del metro de Santiago. Tengo una cosa extrema y del otro lado, pues es Pinochet. No, no es este, es uno de que ya se terminó. Bueno, esto es, pero esa es la idea, ¿no?, de que la Feria del Libro… Presidente, y aprovecho.